La actriz transgénero Carla Sofía, antes conocida como Carlos Gascón, está en pleno proceso de transición para convertirse en mujer. Y aunque no se opera sus partes íntimas, ya se sometió a una liposucción para adelgazar su cintura. Estuvimos con ella en la consulta con su médico particular. La actriz, quien participó en series como El Señor de los Cielos, anda recuperándose satisfactoriamente. No me ha dolido nada, porque obviamente tienes unas pastillas y unas cosas, pero sí es molesto, obviamente. Pero muy bien, la verdad. ¿Qué tan compleja fue esta liposucción? Ella tiene buena silueta, solo fue como hacer unos pequeños detallitos. Ya sabes, la grasita que se acumula en los laterales y en el abdomen inferior. Vamos a estarla revisando una o dos veces a la semana para que vaya el proceso de desinflamación y toda la cuestión de la piel. Hoy vamos a retirar puntos y a revisarla. Es horrible, ¿no? Es un poquito molesto el jaloncito, pero en realidad es muy sencillo. Ya está perfectamente cerrado, solo algunos moraditos que son los que existen aún. Y a pesar de que las heridas son evidentes, Carla ya empieza a ver los resultados. Lo veo un moratón, una cosa morada, pero sí veo que el cuerpo se ha definido perfectamente. Y viene la parte también más complicada para mucha gente que es la dieta. He empezado y la he dejado rápidamente. O sea, el primer día lo hice perfecto, hice el agua, el arrocito y ya el segundo pues ya estaba comiendo pues panecitos y cosas así, todos los dulces. Muchísimas gracias a todos vosotros y nada, pues ya me veréis cómo queda. La persona que vaya a pretender a mi hija se haga un estudio, done sangre, porque ahí salen todas las voces.